Concentración de la unidad 31 años de la tribuna 27 de febrero 2020 Estadio Julián Javier 2.30 de la tarde Predicador Pastor Tomás de Lorbe No solamente oro por estos Sino por los que van a creer en mi Por las palabras de ellos Si Cristo oro por la unidad yo también Viene Julio Vardonado Invitan el cuerpo ministerial en pleno Y la tribuna La fuerza de la convocatoria